¿Qué es la importancia del acceso a la información pública en nuestra región? La importancia del acceso a la información pública en nuestra región es de suma relevancia, no sólo para transparentar la gestión gubernamental y la rendición de cuentas que tienen que hacer los funcionarios para con sus ciudadanos, sino también para fomentar el ejercicio de la ciudadanía en los procesos de las decisiones de tomas de decisiones públicas. Creo que en la región estamos haciendo un gran trabajo y a pesar de que la región pasa por momentos complicados en este momento, el derecho a acceso a la información pública está fortalecido porque tenemos normas, tenemos instituciones, pero todavía hay mucho camino por andar para que sea un derecho que no sea sólo un derecho de algunos, sino que sea un derecho de todos, incluso de los más vulnerables, porque el derecho a acceso a la información pública es un derecho instrumental que nos permite ejercer otros derechos fundamentales. Y esto no sólo se realiza a nivel nacional, sino a nivel subnacional, que es donde vive cada una de las personas y se puede relacionar con sus gobiernos locales.